...en este mismo lugar, seguro que algunos de ustedes lo recordarán, porque yo veo alguna cara conocida, con lo cual seguro que sí. Digo que nos reuníamos en este mismo sitio para celebrar el 20 aniversario de Azigu. Hoy volvemos a encontrarnos en un acto algo más informal, ya ven, sin corbata, pero no por ello, menos importante. Volvemos a felicitar a la Asociación de Comerciales de Aguarda, en este caso para darle la enhorabuena tras haber recibido un ascesis en los Premios Nacionales de Comercio Interior, que anualmente convoca el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En la edición de 2010, el premio se lo llevó la Asociación Centro Comercial Palencia Abierta, de Palencia evidentemente, y los dos ascesis fueron para Centro León Gótico de León y para la Asociación Empresarial de Aguarda Azigu, Centro Comercial Abierto. Los Premios Nacionales de Comercio Interior fueron creados por orden del Gobierno Central, de 16 de julio de 1997, con el objeto de reconocer y difundir públicamente el especial esfuerzo que realizan tanto los ayuntamientos en sus actividades de renovación urbana comercial, en los centros de las ciudades, como de los pequeños comercios, como es el caso, en su labor de desarrollo comercial y modernización empresarial, a través de la mejora de la tecnología utilizada, asociación o a través de la fusión de empresas. La creación de este premio está destinado a galardonar el asociacionismo comercial orientado a la labor de fomento e impulso de los centros comerciales abiertos. Los premios tienen tres modalidades, el Premio Nacional a Ayuntamientos, que cuenta con dos ascesis, el Premio Nacional al Pequeño Comercio, también con dos ascesis, y el Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos, que cuenta con dos ascesis. Es en este, en el que participaba en este último premio, en el que participaba CIGU. La convocatoria de los premios tiene carácter anual, de acuerdo con sus bases, y las cuales establecen el objeto, condiciones y la finalidad de los premios. Hace algo más de un año, a CIGU, un centro comercial abierto, remitía una memoria al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para participar en el premio que convoca a todos los centros comerciales abiertos del territorio nacional. Dicha memoria remitida explicaba con detalle los servicios que a CIGU ofrece a sus asociados, la infraestructura de la asociación, los recursos humanos con los que cuenta, además de la promoción astronómica y turística que desarrolla en beneficio del pueblo de Aguarda. ¿Qué les voy a contar a todos ustedes, si ustedes ya conocen de sobra, todo lo que hace a CIGU? Bueno, conseguir este ascesis, para nada fue una tarea fácil, todo lo contrario, a mayores de todo el papeleo fue necesario pasar un examen. Dice Carmen García Braga que fue uno de los exámenes más difíciles de su vida, ya que un técnico ingeniero del Ministerio viajó a Aguarda para comprobar in situ que todo lo que figuraba en la memoria era cierto. Una cosa es ver las cosas sobre el papel, otra cosa es verlas funcionar de verdad. El técnico Javier Castresana fue muy exigente y quiso comprobar él mismo algunos de los servicios o actividades desarrollados o desarrolladas por la CIGU. El 3 de diciembre del año pasado, un poquito antes de las Navidades, el BOE publicaba la resolución con los premios. No pudo ser, a CIGU no se llegó el primer premio, pero sí uno de los dos ascesis, lo que supone, sin duda alguna, un motivo de enorme satisfacción para CIGU, Centro Comercial Aberto, para la Junta Directiva y, por supuesto, para todos los socios, que sé que algunos de ellos están aquí. ...de representantes del Ministerio. No sé cómo romper nada. Ahí está la placa. Sí, bueno, tú que eres la protagonista, Carmen. Para que se vea bien, el alcalde del Rosal y diputado, representantes del Pleno Municipal, Antonio Reguera, presidente de la Federación Provincial de Comercio, Arias, secretario general de la CED, presidente de la Provenida, en Cama, vicepresidenta de la CED, de la Confederación de Empresarios, presidente de la Cama de Comercio, que también sabéis que soy miembro del Pleno, secretario general, candidato a la Alcaldía y mi querida texco, para el último, Navar Castro, directora general de Comercio. Y también presidente de Autónomos y presidenta de Amparo de Patrón Mayor, etc. Damos todos por saludados porque sois muchos. Bien, yo quiero contar a lo que son nuestros socios, ya lo sabe, pero el resto de nuestros invitados, lo que es un CCA. Un CCA es el conjunto de los establecimientos que hay en una localidad. En Galicia tenemos 42 centros comerciales abiertos. Acibu lleva consolidado, pues desde el año 2002, lleva iniciado y consolidado, como tú sabés, desde hace varios años. Nosotros creemos que Acibu, como centro comercial abierto, tiene que responder ante sus asociados por todos los servicios y todo aquello que es un centro comercial abierto. Es reparto de domicilio, es guardería infantil, para poder cubrir la función de madres trabajadoras y para que a su vez se pueda incentivar a las compras. Nuestra tienda OLE para liquidar stocks y cumplir así la ley de comercio. Y un sinfín de cosas que conllevan el centro comercial abierto, como todos sabés que es el folleto de ofertas también. Nosotros, en Acibu, entendemos que no solo debemos estar solos nosotros en este premio. Nosotros creemos y se necesita que todos los centros comerciales abiertos de Galicia y todos los centros comerciales abiertos de España tienen que ser premios nacionales. ¿Por qué? Es muy fácil. Nosotros necesitamos que todo el comercio minorista esté a la altura de las circunstancias. Que todo el comercio minorista dé a todos sus clientes y a todos sus asociados lo que necesita su cliente. Y para ello, las asociaciones deben ser responsables y actuar con responsabilidad. Para eso, aquí en Galicia, y no es porque esté nada, tenemos una ley de comercio que fue aprobada el año pasado y adaptada a las circunstancias del comercio minorista, que es lo que representamos. Es una ley que nos respalda ante los grandes establecimientos y ante las grandes áreas. Por eso os decía que no solo debe ser Acibu. En Galicia, en nuestro momento, se está Zona Monumental de Santiago, que tiene el premio en el 2007, que tiene el número uno. Nosotros, a continuación, nosotros no hay ninguno más. Pero es necesario que desde la administración nos ayuden y nos cometen, tanto con recursos externos como propios, como se contempló la ley de comercio, respaldándonos como iniciativas, digamos, de dinero, de fondos, que es lo que necesitamos. Para poder nosotros, el producto interior, el producto deber que el comercio es el 8% y el tejido es más de un 20%, o casi un 30% del tejido industrial responde al comercio y más de 110.000 puestos de trabajo, nosotros necesitamos que estemos respaldados por la administración. Y esto es una forma de premiarnos, es una forma de que nosotros nos sintamos con otras ganas de trabajar, con otras ganas de... Carla dice que sí, porque ella es una luchadora también, y hoy tenemos aquí a la administración, aprovechamos, aprovechamos y a Antonio sigue pensando lo que dice esta, con la falta que nos hace el dinero para sacar adelante las asociaciones. Pero bueno, volviendo al caso de lo que es el premio, lo que responde y lo que es para sí, yo quiero deciros que el día 3 de diciembre, cuando era un viernes por la noche, y veníamos de cenar o así, recibimos la llamada de Fanny, la jefe que había llamado a Nava, que estaban como locas, que nos habían dado el premio, nos había sido el primero o un gaccesis. Y puedo aseguraros que para Zilu fue un día grande, no había sido un día fácil ese día, pero sí a las 9 de la noche fue un día grande. Y eso que nosotros veíamos todos los días el BOE, las mañanas, entrábamos y buscábamos en el BOE, a ver si estamos. Y salió el resultado del 2010. Y ese día no lo habíamos visto. Ese día no se pasó que no habíamos visto el BOE. Y por la noche, pues, Nava, la habían llamado del Ministerio y nos habían concedido la césis. Yo sabía que se lo decía en la reunión a los de equipo asesor y se lo decía a los directivos, no contéis con uno a lo mejor más próximo, pero sí con tal que nos van a dar un premio nacional. Pues estás contando. Un premio nacional. Así, en la esquina, aquí, 10.000 habitantes, con la competencia que hay cientos de centros comerciales abiertos en España, 42 en Cali, y tú, es que, estás tonta. Y yo decía, no, ya veréis, nos van a dar un premio nacional. Hombre, queríamos el primero porque el primero eran 20.000 euros por ejemplo. Pero bueno, no pudo ser, pero bueno, podemos optar a él y en eso estamos trabajando. Yo ya llamé y pregunté, bueno, ¿nos podemos volver a presentar? Y yo decía, sí, pero tienes que presentar algo nuevo porque si no te damos los mismos puntos. Yo no, a Cibu sin presentar algo nuevo, a Cibu cada año hace una cosa nueva. O sea que el año que viene o dentro de los años cuando lo tengamos listo podremos soltar a él y su programático podremos llamar porque tendremos él. Tempo de apretar o cinturón e tempo de solucións imaginativas. Se de algo pode presumir a Cibu e o de poner en marcha medidas que tirasen do noso comercio para arriba. A disposición de colaboración do Concello para Cibu e para o resto de asociacións en termos de lealtade sempre estará ahí. De novo, moitas felicidades por o reconhecimento obtido. Despois do premio, non queda outra. A seguir traballando todos a prol de abono. Moitas gracias. Moitas gracias. En primer lugar, por invitarme. Alcalde, alcalde de Rosal, presidente de la Federación Gálega de Pontevedra, presidentes de la Federación de Autónomos, presidenta, por supuesto, de Acibu, señoras y señores y, bueno, el resto de autoridades, presidente de la Cámara de Comercio de Tui. En realidad, lo primero que tengo que decir es que, por supuesto, estaría aquí encantado el consellero tomando la palabra y dirigiéndose a Carmen, representando a Acibu y como presidenta del Centro Comercial Aberto de la Guardia. Pero, bueno, en realidad, mañana tiene una intervención bastante dura, es sobre el eólico, es una intervención parlamentaria y está, pues, como comprenderéis todos, exclusivamente dedicado a eso y me pidió, por favor, que, en primer lugar, te felicitase, Carmen, y, por supuesto, que se lo hagas extensible a todos tus asociados del comercio de la vida. Para nosotros, en realidad, es un orgullo. Un orgullo, primero, el estar aquí por ser testigo de la entrega de este premio y que siento que ya lo sé que es así, el que no esté, pues, alguna persona del ministerio entregándote el premio, sé que te hacía mucha ilusión que se ha intentado por activa y por pasiva pues para que estuviese presente alguien del ministerio, pero yo creo que mejor diploma que el que está aquí debajo y, por supuesto, este reconocimiento pues ya lo dice todo. Hablabas de que, bueno, que te gustaría llegar y ser la finalista, el ser la premiada, porque tenías esos 20.000 euros a mayores, pero sinceramente no es eso, sino que ya estás pues en la geografía española, tienes un puntito aquí, que dice que hay un centro comercial abierto que hace muy bien sus funciones, que trabaja y que da servicios a todos sus asociados y que ayuda a que el comercio de la Guardia, un pueblo turístico por excelencia y del que estamos orgullosos todos los gallegos y todas las gallegas, el que sea un referente para el resto de los centros comerciales abiertos. Seguro que en el boletín oficial del Estado, al igual que tú estabas pendiente, muchos de los centros comerciales abiertos que estaban pendientes y de los consellos que estaban pendientes y de los pequeños comercios que estaban pendientes, que tiene tres tipos de premios en el Ministerio, seguro que vieron a guarda y les va a quedar y el mejor por curiosidad pues se acercarán aquí y por supuesto el comercio y el turismo pues hay que cuidarlo, se van de la mano. Yo el año pasado al felicitaros por el 20 aniversario pues ya destacaba, no porque hubieseis presentado la memoria, sino que ya destacaba tres de los servicios que ofertáis vosotros como centro comercial integrado y con una gestión única, que era el servicio de guardería que para mí yo creo que es fundamental para poder competir con los grandes establecimientos comerciales, con las grandes superficies que hoy en día lo que están haciendo pues es el derivar a toda la población a la periferia y que en realidad los pueblos y para eso está la administración local que sé que son los que defienden el comercio local, el comercio de proximidad, pues en realidad somos los que tenemos que luchar porque este comercio siga adelante. Con ese servicio de guardería se logra ser competitivo, con ese servicio de guardería lo que se está haciendo es dando servicios no solo a los clientes vuestros que son los asociados, sino también a los clientes que van a comprar al comercio de guarda como bien nos explicaba tú. También lo que destacaba el año pasado era servicio de reparto a domicilio, que creo que es un servicio fundamental en el caso pues de aquellas personas que están pues en el rural y que no puedan venir aquí a hacer la compra o que lo solicitan por teléfono y por supuesto que es un servicio más que también nos lo ofrecen las grandes superficies y que la guardia está demostrando que con este tipo de iniciativas innovadoras el comercio sigue adelante. Y por supuesto también lo que destacaba es el auge porque hay un problema real y un problema serio que hemos intentado solucionarlo con la ley de comercio que eran las ferias de oportunidades y sobre todo la liquidación de stocks del comercio. Yo creo que es una iniciativa muy buena, una iniciativa que ayuda mucho a los comercios asociados al centro comercial de la red de la ciudad guarda porque en realidad lo que está haciendo es facilitarle liquidar los stocks durante todo el año y además de eso pues está generando un puesto de trabajo que está ahí al frente y imagino que algunos ingresos para el sostenimiento y el mantenimiento del centro comercial aberto que yo creo que por ahí es por donde tenemos que tender en esta época que crítica que nos toca vivir sinceramente el apoyo de la administración es fundamental el apoyo de la administración autonómica es fundamental el de la provincial el de la local por supuesto que es fundamental el que vayamos todos juntos de la mano es fundamental en esta época que nos toca vivir y por eso hacemos todo el esfuerzo posible para que estos fondos los fondos que tenemos una reducción del 54% y que eso sí que me gusta decir abiertamente porque lo tenemos que decir y en algunas ocasiones vamos a tener que decir que no a esta subvención y no a otra subvención porque son el 54% menos de recursos ordinarios que tenemos y que podemos hacer en favor del comercio y que podemos hacer en favor del comercio Gracias por ver el video.